Activar terminal De acuerdo Y ahora Está cargando Eso traje Haimatsu Vale Mando Nada Seguimiento ¿Por qué me marca Dos tío? Activación De la unidad D ¿Por qué me marca dos tío? Si es como un radar Error Traje que requerir No lo escribas hasta ahora Recuerda lo que descubrimos en Theta El vestido que estás wearing Es básicamente Solo un chip de cortex Que trabaja con un poco de gel de estructura Powered by the on-suit battery pack Y un color de vestido Imogen Reed Exactamente Si piensas No lo sé No lo sé No lo sé Si no lo sé ¿Qué te parece que te crees que te jugará? No es magia Es algoritmos Un patrón El WoW no será capaz de nos denunciar, incluso si es capaz de querer. Estoy todavía no lo malo con este plan, me siento mal. Por favor, Simon, no puedo dejarme en el ARC, necesito esto para trabajar. Necesitamos un chip de Cortex, un gel de estructura y un pack de batería. Esa es una lista de compra. Gracias. Solo quedaré aquí, si está bien. Y volveré. Vale, tenemos que pegar tres cosas. Chip de Cortex, gel estructural y una batería. Si no me equivoco. Y claramente esas cosas van a estar fuera de aquí, ¿verdad? No, porque tengo que acercar el Omnitool. Tienen que estar por aquí. Camiseta, tío. Se hago apuesto de que tiren la camiseta y no se desdoble, ¿eh? Más me gustaría a mí que pasase así. A ver. ¿De dónde coño quieren que encuentre yo esto? Fallo. Vale. Nada aquí. Nada por aquí. Nada. Nada. Y nada tampoco. Aquí no puedo entrar. A ver, Catherine, un poco de ayuda. Vamos. Necesitamos tener un chip de Cortex, un pack de batería y un trabajo de estructura. ¿De dónde lo saco es el problema? Cerrada. 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 Vale, voy a echar un vistazo por atrás. Cerrada. 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 Pues nada, almacén No vale para absolutamente nada Acaba de volver a salirme, tío Aquí para encontrar las cosas flipas A ver Subí por aquí Y ya he mirado Por ahí no puedo pasar Con este no puedo hacer nada Tengo que bajar, ¿verdad? Vale, tengo que ir por aquí No me suena que esto estuviera así, ¿eh? Para nada A ver, tenemos entonces Inferior Sección central Superior Anular ¿Qué cojones es esto, tío? Tengo que encontrar una manera De activarlos todos En serio A ver, deberíamos empezar Por una esquina No Perdón Deberíamos de empezar ¿Qué cojones? Por aquí No, tío Ni de coña Siempre se me va a quedar una, tío Esto de aquí ¿Qué cojones? Si empiezo por el centro Tengo que empezar Teniendo en cuenta Tengo que coger todas estas Vale 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 Ahora Vale Y ahora cojo este ataque Perfecto Vamos a desbloquear La sección Superior, creo Coge el gel Inferior No tengo ni idea De qué coño Estamos haciendo Robot repair ¿Qué coño, tío? A ver Vale Vale Esto sí que no tengo ni idea De qué es Vale 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 Ok Puedo pulsarlo Estoy muy seguro De qué coño Estoy haciendo A ver El común este Quizás Me das el chip Esto no es un chip ¿Verdad? Vale Parece que sí Así que ya tenemos algo Perfecto Me faltan entonces Dos más por conseguir Dos estructuras más Vamos por aquí Joder ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Herbie? ¿Qué tal? Uh, solo quería ver Tengo que ir a hacer algo Debo no estar aquí Por unos días, ¿ok? ¿Rally Herbie Leaving el poste de escucha? Debe ser importante Me destruye el guau ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Esto? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? Aquí hay dibujos, tío Y Cosas varias Esa puerta No la puedo abrir Aquí ya he estado Dime que es importante Dime que es importante, tío Dime que Y yo lo intentaré hacer Superior Superior no podemos hacer nada Inferior Es donde estamos Vinimos desde aquí Vale, ahora tenemos esto Vamos a subir Vamos a subir Voy a echar un vistazo Por aquí Aquí no puedo hacer nada A ver aquí Rugby, Shilly Y Johan Ross Nada Vale, ahora estamos en la sección central Tenemos que anular Cojones, tío Vale, aquí Me va a escanear Antes de dejarme entrar No sé muy bien, tío ¿Qué es lo que quiere La criatura esa, eh? Es importante Me dice Vale, aquí debe de haber algo ¿Verdad? ¿Verdad? Cerda1 ¿Dónde está la cerda1? Vale No quiero Echarlo fuera De la bandeja, tío Vale Si lo he hecho ahí Ah Puedo moverlo Coño, tío Se ha bloqueado Vale Quiero esto ¿Cómo lo puedo coger? Vale Vale Cierra la bandeja Está cerrada, tío Ahora Ahora, ¿no? No sé muy bien Cómo va esto, la verdad Amigos Vale Puedo sacar Puedo cambiar Puedo cambiar las bandejas O algo, tío A ver A ver A ver A ver Aquí hay algo Conectividad Función Vale Esto es el Estructural Básicamente Esto es aquí Menos 20 grados Él no No calibrado Fileship de control Requiere reparación ¿Cómo reparo esto, tío? Joder Una puta rata robótica, tío Vale ¿Cómo reparo el chip? ¿Cómo reparo el chip? Flipas Ok No quiero la celda 1 Celda 2 Perfecto Aplicamos el gel Espero no haberme cargado el chip Esto lo cerramos Esto lo abrimos Lo sacamos Cogemos el chip Lo enganchamos aquí Abrimos Perfecto Y me llevo El gel estructural Y esto es Como varía Según la temperatura Y tal Gráficas Vale Tenemos el gel Nos falta Si no recuerdo mal La batería Creo Creo que nos falta La batería Otra vez Me tienes que analizar, tío No llevo nada Raro Vale Envenena el pozo, tío Vale Vamos aquí Vale No parece que hay aquí Nada, tío Una grabación Lo enganchamos Una emergencia. Y se acaba la grabación. No sé si debería utilizar eso para que se fuese otra vez la energía. Vale. Ahora que no hay energía, tengo que encontrar algo aquí. Esto sale todo de aquí. Esta parte lleva aquí. No puedo hacer nada, en serio, tío. Tengo que poder hacer algo. No sé exactamente el qué, pero tengo que poder hacer algo. O quizás no. No puedo desenchufar esto. No puedo desenchufar esto. Ni de aquí tampoco puedo hacer nada. Vale, pues voy a echar otro vistazo, tío. Cojones. Aquí es donde estuve antes. Aquí no he estado. Aquí sí he estado. Aquí no había nada. Por ahí es por donde vine. Me falta algo, tío. Me falta algo. Voy a ir a hablar con Catherine de todos modos. Por lo menos así vemos cómo ve ella esto. Si no me equivoco, Catherine estaba aquí. Tiene que haber una batería arriba. Vale, ¿cómo subo arriba? Vale, no, 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 no. ¿Cómo subo arriba? Es mi pregunta, Catherine. Hay una forma de subir hasta ahí. Vamos a mirar por aquí. Aquí no he estado. Que tampoco veo nada. Vale, ahora esta puerta de aquí está abierta. Puedo subir. Vale, y por aquí tiene que haber una batería. O micro. Vale, tenemos entonces... Estamos en la sección superior. Tenemos que anular los bloqueos. Voy a ir a mirar aquí. Joder, tío. Flipas, eh. No tienen cabeza. No puedes escuchar nada de ellos. Vale. 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 Tenemos ahora dos bloqueos aquí. Power room. Supongo que habré una batería por aquí, ¿verdad? Algo por aquí. No. Las han cogido, tío. Está allí. Lo que esté aquí... Que estaba hablando con nosotros, está aquí. Voy a ir. Aunque no sé si es bueno o malo, eh. No tiene mucha pinta de bueno, eh. No. No tiene mucha pinta de bueno, no. No sé ni siquiera si era lo que estaba hablando con nosotros. ¿De coño estoy, tío? No, la verdad es que no... Mucha pinta de bueno no tenía. Un monstruo, vayamos a hablar con él, claro. Como si quisiesen hablar. ¿Dónde coño están las baterías? ¿Dónde coño están las baterías? No. A ver, no me jodas. Cerrado. Apaga la linterna, Simon. No creo que no viene. Está loco, tío. Pero no tires la caja, compañero. A ver, solo quiero una puta batería. No es tan complicado. Vale. La tengo. Hay que volver ahora atrás. Cogete algo, Simon. A ver, la única zona es esta. No me jodas. Es la única salida, tío. Voy corriendo. No puedo hacer otra cosa. ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño eres? Me ha visto, me ha visto, me ha visto. A huir. Ven ahí. Joder, compañero. Cada día me encuentro con bichos más jodidamente asquerosos, tío. Tienes una cara, tío. Vete. Tira para allá, tío. Por favor. No puede ser. Encima va mirando hacia los lados el mamón, tío. Tío, tengo que salir de aquí hoy, ¿eh? ¿Qué coño haces? Pero cómo me has visto, no me has visto, tío. No me has visto. No, mientras que no me has podido ver. O puede que sí. A ver, tío. A ver. A ver cómo te lo di. Yo tengo que salir de aquí. Y voy a salir. Esté tú en medio o no esté tú en medio. Vámonos. Nos largamos. No, por ahí, no, por ahí, no. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale, vale. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Por aquí. Y ahora cierra. No, no cierre, que por aquí no vamos a ningún lado. Por aquí atrás. Aquí, vale. Cierra, 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 cierra. Vale, parece que lo más fácil... Era ir corriendo y pasar del tío y ya está. Y claro, no intentéis hablar con él, ¿eh? No seáis tan listos como yo. Entonces, vais a pillar. Vale, acaba de tener un punto de control. No sé si dejaré el episodio aquí. Voy a ver que... No, voy a continuar un momento más. Y lo dejamos ahora más adelante. A ver, ¿cómo llegamos... ...hacia nuestra amiga... ...¿Catherine? Yo te seguiré, tío. ¡Qué cojones! Ese no estaba ahí antes, ¿eh? Lárgate, lárgate, Simon. Cierra aquí, cierra aquí, cierra aquí. Ese no estaba ahí antes, tío. ¡Hostia puta! Corre, 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 corre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Joder! ¡Joder! Tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Sí. ¡Vamos a trabajar! A ver... ¿Qué hago? Cortex... ¡Esto es increíble! No te preocupes, va a funcionar. ¡Lo es! ¡Batería! ¡Gel! ¡Estructural! ¡Perfecto! ¡Tú intenta activar el suelo desde el terminal de nuevo! Unidad de... ...activación. Calibrando. ¡Flipas con el bicho, tío! No puedo creer que estamos haciendo esto. ¡Esto será bien! ¿Entonces por qué no te metemos en el suelo? ¡No! ¡Esto iba a sugerir si no te refusas! ¡Esto iba sin mí! ¡Esto es importante hacer esto, Simon! ¡Esto es importante! ¡Esto es importante lanzar el arc! ¡Esto es realmente hacer! ¡Me cambiar el cuerpo! ¡Sí! ¡Si tú quieres estar aquí, no voy a estar en el camino! ¡No quiero decirte lo que hacer! ¿Esto es como antes? ¡Clarar mis ojos y... ¡Y luego abrirlos de nuevo! ¡Todo bien! ¡Vamos! ¡Gracias, Simon! ¡Vamos a la cadena de piloto en el próximo grupo! ¡Vamos a la cadena! ¡Suscríbete! De acuerdo... ¡Vamos a la cadena de piloto! ¡Vamos a tener queевrar la cadena! Vale, tenemos que ajustar esta A ver, es de más amplitud Está menos comenzada creo A ver, frecuencia Vale Ahí está, la tenemos Me siento y apareceremos en otro cuerpo ¿Catherine? ¿Qué es eso? No, yo... ¿Por qué todavía estaba hablando? Es lo mismo como antes ¿Catherine? ¿Por qué todavía estaba hablando? Eso es lo que pasa, tú sabes eso ¿Qué quieres decir? ¿Sabes que no es magia? Estás copiado, el sueño de Simon en la sala fue copiado Y ahora, tú estás aquí Justo como Simon vivió en Toronto ¿Dónde estás? Dos Simons? No hay dos Simons ¿Qué piensas de lo que sucedió? Que tú vas a tomar mi mente y ponerlo en otro cuerpo En un gran trabajo Como un gran trabajo Es una gran trabajo No funciona así ¿Te lo sabías de lo que todo lo sucede? No, no me quiero hacer ¿Cómo esperas a mi reagir a esta cosa? Por favor, desentuas ¡Eres f***ing disgustante! ¡Eres f***ing disgustante! ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Él dormiré durante un tiempo ¿Cuáles días? ¿Y luego? ¿Te despertar en su s***o Endesa? ¿Amanlone? ¿Amanlone? Es tan cruel ¿Qué quiere que yo quiera hacer? ¿Te hacer amigos? ¿De que nos cuarenten que no hay que dejarlo a cuando nos vamos a ir a la ab Argentina? Es un tío robot, tío. ¿En serio, tío? No hay grato, tío. No hay grato, tío. No hay grato... sea lo que sea que vaya a hacer lo veremos en el próximo episodio gente espero que os haya gustado el episodio de hoy si es así ya sabéis que agradecería vuestro like y que lo compartiera y de por el contrario si nos ha gustado también podéis dejar vuestro de like yo así pues sé si os gusta o no cualquier comentario o duda o consejo me lo dejáis aquí abajo en el próximo episodio tendré que decidir si matar a simon dejarlo la verdad que este juego tiene unos puntos tío que flipas hacen que nada más gente espero que el compañero de aquí no entre y nos vemos el próximo episodio un saludo